Con esos ojos, color del tiempo, con tu mirada y tus pensamientos Llegaste un día sin anunciarte y alborotaste mis sentimientos Mis manos dieron a luz ternura y me enseñaste colores nuevos Y convertiste mi noche en día, mi casa en nido, mi calle en cielo Este amor es como el viento, te acompaña donde vas Donde estés, donde te encuentres, este amor no tiene edad Este amor es como el viento, te acompaña donde vas Donde estés, donde te encuentres, este amor no tiene edad En mis poemas fuiste el motivo, el tuente quieto de mis silencios El sol de mayo, remanso tibio, amor de paso, amor eterno Y fuimos juntos, los trasumantes, el mar de locos y milagreros Que despertaron toda la envidia en cada abrazo y en cada beso Este amor es como el viento, este amor no tiene edad Este amor es como el viento, te acompaña donde vas Donde estés, donde te encuentres, este amor no tiene edad Donde estés, donde te encuentres, este amor no tiene edad No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se quedó en la nada Sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez, caminando en la vida Nos vuelva a juntar Música Música No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor que se quedó en la nada Sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva A junta Sigo caminando sin querer Sigo caminando sin querer